en este momento me acompaña con un corrido alegre y lo vamos a cantar este alabanza que me ha bendecido en muchos lugares dice mi corazón te quiere expresar un corrido alegre pero si quiero que me acompañe con ganas hermano como dice la palabra de Dios los que quieren aplaudir conmigo aplauden hermano se vale manashir tabi católicos y renovado mi corazón te quiere expresar dice esa alabanza vamos a cantar posa tus manos alguien te hizo una aleluya oh hoy te alabamos señor vamos a aplaudir al nubre breves y adoramos Ayúdame a cantar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Eso que canto para ti Señor Oye eso, mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Eso que canto para ti Señor Vamos cantando Y alabanza de adoración Abre su voz Mi salvador Porque eres digno Y alabanza de adoración Otra vez más Y alabanza de adoración Mi salvador Porque eres digno Y adoración Alga de inseguridad Oye Dios Oye Dios Oye Dios Te da para aguantar hermano Reciba mi alabanza O Dios De la gloria Porque tú eres el rey de reyes Hoy te he cantado En todo el corazón Gracias Dios amado Estamos cantando Y alabanza de adoración Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de adoración Eso que canto Para ti Señor Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de adoración Eso que canto Para ti Señor Vamos cantando Y alabanza de adoración Mi salvador Mi salvador Porque eres digno Y adoración Te alabané Mi salvador Te alabané Mi salvador Porque eres digno Y adoración Y adoración Y adoración Y alabanza de adoración Y adoración Y adoración Y adoración Y adoración Cuando el Espíritu Santo Y adoración Bendecir Es alabanza Es alabanza Cuando el Espíritu Santo Y adoración Y adoración Porque Dios hermanos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y adoración Y adoración Y adoración Ahora las cuatro Porque ese es hermano Es una cosa de Dios Que nos pueden bendecir Seguimos O dejamos el micrófono Juncha alabanza Como católicos Que somos Una cumbia Bien hechito Más lo que usted puede Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado A quien temer Eso lo tengo grabado En la producción Número 3 Me acabo de cantar Con los hermanos Saquemos a la figura Del canto Si vienes conmigo Alientas mi fe Eso si Te vas a aplaudir Esta alabanza Como católicos Lo sabe muy bien Lo cantamos hermanos Se vale para mí Ella es el que vive Y a su nombre Ayúdame a cantar Dice Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado A quien temer Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado A quien temer A nada tengo miedo A nada no sé Señor si me proteges Mi amor y tu fe Me llevas de la mano Y ofreces todo Señor tú me levantas Si vienes conmigo Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado A quien temer Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado A quien temer A nada tengo miedo A nada no sé Señor si me proteges Tu amor y tu poder Me llevas de la mano Me ofreces todo Señor tú me levantas Si vienes conmigo Alientas mi fe Aleluya 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 Ese es el gozo De los católicos Gracias Muchas gracias Señor Ayúdame a cantar Dice Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame, Señor, con tu poder Ayúdame, Señor, con tu poder Más allá veremos al Señor Más allá, vamos, más fuerte Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor La última vez Solo Jesús ¡Vamos! Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Vamos para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder Para sanar Tiene poder Por sanar A su nombre A su nombre Muchas gracias Muchas gracias Otro gozo como ese No habrá hermanos Nada Gozo y echar una quirujera Más Pero las alabanzas Es de mucha bendición Hermanos Sigamos luchando Esas son las alabanzas Gracias a los muchachos La fuerza joven Bien acompañado De todo corazón Gracias hermano Tiempo Alemano coordinador Aplausos hermanos